...un grupo de seis países latinoamericanos que dentro de su legislación eliminaron la prohibición para ejercer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta situación lleva a la campaña de Sí Acepto por parte del Movimiento de Matrimonio Civil Igualitario que se va a estar dando a partir del día de hoy y para eso está con nosotros Gia Miranda que va a hablarnos un poco sobre lo que es esta iniciativa. Muy buenos días, doña Gia. Coméntenos un poco cuál es la iniciativa, cuál es la idea y cuál va a ser el norte de esta campaña de Sí Acepto cuando ya sabemos que en el 2020 la Sala Constitucional dijo que sí al matrimonio igualitario. Buenos días. Buenas. Bueno, primero aclarar, mi nombre es Ana Mora. Justamente esta campaña lo que busca es crear conciencia en costarricenses de una cultura de decir sí acepto, sí acepto a qué, a la posibilidad de que las parejas sea un hombre y una mujer, sean dos hombres, sean dos mujeres, puedan tener la protección de una figura legal que es el matrimonio civil igualitario y desde ahí justamente lo que queremos es rescatar historias reales, no son historias inventadas, son personas reales, familiares, amistades que han respetado en su familia justamente esta posibilidad de conformar un proyecto común, de conformar un proyecto en pareja y tener todos los derechos de la misma manera que las parejas heterosexuales. Esta campaña es un proceso incluso de muchos años, es decir, hay trabajo de muchos años en la construcción de esta posibilidad de tener un matrimonio civil igualitario. Doña Ana, tal vez hablar un poco, ¿verdad?, en qué consiste precisamente esta campaña, entiendo, va a ser difundida también por medios nacionales y requirió de un poco también de colaboración social para que pudiera formarse, entonces tal vez como explicarnos un poquito más a fondo. Sí, claro, la campaña es un voluntariado maravilloso de más de 30 organizaciones, somos 36 organizaciones de sociedad civil organizadas justamente por esta necesidad real que tenemos de que costarricenses entiendan que necesitamos una figura que le dé todos los beneficios a las parejas del mismo sexo. Y justamente esta iniciativa nace y justamente lo que vamos a ver son comerciales en televisión, vamos a tener comerciales en medios masivos, también en redes sociales, en radio y también vallas de carreteras, es decir, es toda una propuesta para mostrar realmente historias reales de lo que queremos justamente es eso, llevarle a los costarricenses esa cara, esa cara de familiares y amistades que viven el amor y la unión en la familia bajo valores familiares costarricenses que conocemos, que es conformar familia y vivir en igualdad de derechos. Doña Ana Mora del movimiento Matrimonio Civil Igualitario, evidentemente este es un tema que pues ha generado mucho revuelo en los últimos años, inclusive lo vimos en la campaña presidencial, todavía hoy vemos gran, no sé, retenencia de lo que es aceptar este matrimonio igualitario, imagino que la campaña buscará o tiene como norte ese tema de sensibilidad también hacia la población, pero cómo van a seguir tratándolo desde el movimiento Matrimonio Civil Igualitario, más allá de lo que presenten el día de hoy, más allá de estos anuncios, porque sabemos que todavía ha sido complicado en la población costarricense que llegue a calar este mensaje. Sí, es un tema que polariza la población, pero lo más importante es que nos acerca a aquellas familias que sí están aceptando, es decir, que están diciendo sí, acepto, y eso es la maravilla de esto, porque si vemos solamente este movimiento civil que agrupa tantas voluntades, porque estamos hablando de cientos, hasta de miles podríamos hablar de voluntades dentro del país, incluso a nivel internacional, es decir, es un movimiento muy grande y lo que busca justamente es cambiar la cultura, es decir, necesitamos dar información libre de mitos, libre de estereotipos, libre de prejuicios, de lo que es nuestros seres queridos, gays, lesbianas, bisexuales, es dar esta cara humana, real, cotidiana, que vivimos en el día a día. Doña Ana, ¿sienten ustedes que debe haber un acuerpamiento estatal, social, civil, a ese tipo de campañas también? Usted hablaba de que con estas campañas se pretende llegar a ese sector de la población que es afín con estas iniciativas de derechos humanos, pero también es necesario llegar a esa otra población que no está tan de acuerdo y que es significativa. Sí, claro, es una articulación de esfuerzos de personas individuales, pero también a nivel institucional es importante, porque es un tema de derechos y de reconocernos en un país democrático. Entonces, más que llegar o que pretendamos convencernos, se trata de mostrar, mostrar realmente detrás de quién están estos proyectos de vida, es decir, son personas, en el caso mío, yo soy una madre, es decir, yo tengo a mi hijo mayor y tengo cuatro hijos, y ahí puedo desmitificar incluso eso, que eso no es algo que se contagia o algo que se enseña en el hogar. Es decir, yo espero que todos mis hijos tengan la misma posibilidad y de eso es lo que queremos mostrar, que tenemos muchas, muchas familias en Costa Rica bajo ese mismo esquema de aceptación y amor genuino para permitirles desarrollarse en todos los ámbitos, en el empresarial, pero también en uno muy importante, que es el afectivo y la construcción de proyectos de vida. Bien, muchísimas gracias, doña Ana Mora. Vamos a dejar también, para ilustrar un segmento, un pequeño video de esta campaña Sí Acepto. A partir de mayo del 2020, el matrimonio civil para parejas del mismo sexo será una realidad en Costa Rica. Sí, Acepto. ¿Y usted? Yo sí acepto el matrimonio igualitario. Sí, Acepto. Este es parte de este video y esta campaña que empezará a circular en medios de comunicación hoy, tanto televisión, radio, como lo decía doña Ana, y también en vallas publicitarias y redes sociales. David, ya llegamos al fin de esta entrega informativa. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la revista. Los esperamos mañana a partir de las 6.30. A continuación, promuévete. ¡Gracias!